Según un informe de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido ayer en Cotuí, fue agredida por parte del diputado de esa localidad, Sadoki Duarte, una mujer miembro de la institución, versión que fue desmentida por el legislador Dauris Reyes en directo con los detalles. Muchísimas gracias. La nota indica que eso ocurrió en medio del toque de queda y que fue conformado el operativo por una serie de personalidades que conforman, valga la redundancia, la Comisión de Salud. Explíquenos qué hay de cierto con esa versión. Bueno, primero yo me siento un poco extrañado porque veo en los medios una desinformación que no fue realmente lo que ocurrió en el día de ayer. Yo estoy aquí en mi residencia, frente a mi casa, viendo una contingencia. ¿Qué hora era el sábado? Eran las cinco y media de la tarde y yo, como dice las siete y media, el jefe de la policía y voy a hacer también que de la Cámara de Diputados saque una comisión para investigar la situación por la cual fuimos agredidos aquí. Esa mujer que aparece ahí, que supuestamente dice que yo la agredí siendo falso, la gente puede ver que tiene un palo en la mano, que ella que está en actitud agresiva contra mí. O sea, ¿en algún momento hubo algún roce con ella? No, 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 en ningún momento tuve roce con ella, ni nada, sino que el que recibía agresiones fui yo, tú ves que estoy rodeado de policía y militares, ¿qué puedo yo hacer ahí? Ahora, si quieren con esto... ¿Usted le dio incluso una trompada? No, 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 nada de eso. Lo que pasa es que para fines de poder justificar la ilegalidad de la acción policial, están ubicando el criterio de la mujer. Pero que eso no lo utilicen, porque yo he sido un garante y un defensor de la mujer en este país. Acaban ustedes de escuchar las explicaciones del diputado Sadocchi Duarte en la provincia de Sánchez Ramírez. Sin embargo, el diputado ha facilitado este video que ustedes pueden apreciar en pantalla, donde evidencia el momento en que sucedió este hecho. Ustedes pueden ver ahí los actores de la Policía Nacional y otras personalidades que estaban por ahí. Además, la gran cantidad de personas que se presentó el lugar ante el escándalo. Por el momento son los detalles en torno a este tema que puedo aportar. Ahora paso con ustedes al estudio.